Amigos de Exprésate Morona Santiago, con Santiago Revelo, un joven que milagrosamente salvó su vida de las aguas del río Jurumaino. Mi estimado Santiago, ¿qué pasó? Cuéntenos la historia, porque había mucha gente preocupada por lo que le pudo haber pasado. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Miguelito, gracias por la entrevista. Bueno, estaba caminando y me encontré aquí y bueno, quise dar este pequeño también un mensaje a los jóvenes, ¿no? Y uno como es joven piensa que tiene la vida de largo, no tiene la vida comprada, pero no es así, ¿no? Quién sabe, uno por la experiencia que he llevado en ríos, he bajado en bollas, en rácting, quise echarme un chapuzón y dije voy a intentarlo para que vean que sí puedo. Pero ya estaba muy tarde y el río estaba un poco crecido, estaba crecido y ¿qué pasa? Que me meto, comienzo a nadar y el remolino ya me jala, me hunde, me traga y otra vez comencé a gritar, mis amigos estaban en el puente, pero fue demasiado tarde. ¿En qué sector fue? En el Jurumaino, justo en el paso lateral donde va el puente. Ahí fue. Entonces me comenzó a tragar y ya cuando me perdí, ya perdí conocimiento totalmente, perdí conocimiento totalmente. ¿Se golpeó la cabeza? Sí, me golpeé la parte de acá atrás, tengo golpeada. Tengo que hacerme un chequeo en la clínica, pulmones, a veces tengo agua en los pulmones, pero lo que me impresiona es que yo esté en una orillita así como que bien acomodadita, haya salido. Me levanto, doy dos pasos y caigo en la tierra, bueno. Caigo en la tierra y me quedo dormido así, inconsciente, como una hora. Una hora, una hora y media, porque ya era oscuro, claro. Yo sí, cuando yo me levanté del río, sí estaba claridad, aún se veía. Yo me asusto porque pensé que estaba muerto todo, oscuridad, el sonido del río, me toco y se me hizo la piel de gallinita, como dicen por ahí. Pero salgo y me quedo dormido ahí. Entonces me levanto y asustado, digo, quería quedarme ahí para que a ver si me encuentran el siguiente día, pero estaba que moría de frío, el temblor, de los fríos, los nervios. Preocupado por mi familia, digo, mi madre debe estar asustada, digo, eso fue. ¿Quién fue que le encontró? Una señora en un carro y estaba ahí, justo ya salgo en la vía donde es dañada, el paso lateral. Ahí salgo, pues, haciendo picas, hasta quería salir, salir, caminaba, me caía, me golpeaba, no veía. Solo lo que quería es llegar a casa y abrazar a mi mamá nada más. Entonces una señora dice, ¿te están buscando? Digo, sí, por favor, y me meto al carro, la angustia, me abrazaron, gracias a Dios. Muy contento, agradecido con Dios más que todo y con la gente de Macas, amigos, familiares que se dieron cita, o sea, a buscarme. Tenían esperanza de encontrarme, tenían esperanza de que Santi Rebelo está vivo, que Santi Rebelo está ahí, vamos. Y me encontraron, gracias a Dios. ¿A qué hora fue eso que salió? A las nueve y media, dijeron, sí, nueve y media, diez de la noche me encontraron. Fue varias horas, ¿no? Sí, varias horas, estaba casi inconsciente, salía inconsciente prácticamente. Y yo le dije, a su señora me encontró en el carro y me pude llevar hasta donde estaba la policía, mi familia, y, ¿sabe?, un momento único donde pude abrazar a mi madre nuevamente. Porque yo dije, ya debo estar muerto, digo, estar muerto, digo, es un milagro que esté vivo. Deja una lección, un río es un río, por pequeño que sea no hay que tener una actitud de excesiva confianza, por más nadador que se sea. Es verdad, sí, por más experiencia que tenga uno en el río, que diga, no, el río es muy traicionero, o sea, eso mismo yo le reté al río, digo, no, yo sí puedo, digo, si yo comienzo a nadar y miren. Militar, pues nada. Sí, he pasado el ejército, experiencia en los ríos, deportistas aquí en la ciudad de Macas, pero quiero aclarar una cosa, mi hermanito, que dice gente, muchos comentarios, rumores, que dice que por el tema de que he estado yo consumiendo sustancias ilícitas, drogas, ese tipo de cosas, en ningún momento mi gente, soy una persona de la ciudad de Macas, muchos me conocen, soy una persona muy deportista, estoy estudiando, me dedico a mis cosas, hacer también temas de videos y muchas, muchas personas adicionales dicen que para hacerme conocido, hacerme viral, o sea, poner en juego los sentimientos de mi familia, eso sería imposible, don Miguelito. Lo que sí hemos visto que consume mucho ahí Ampaco, hasta ahí. Eso sí, me van a hacer el palmito, publicidad. Claro. Bueno, nos congratulamos de verlo, Santiago, muy bien, las grandes lecciones de la vida se aprenden con dolor, yo también hace muchos años, en el simple Río Blanco, imagínese, Río Blanco, lo vi tan pequeño, y estaba tan confiado, pero me pasó un percance parecido, y desde ahí me saco el sombrero con cualquier río, no hay que desafiar a ningún río. Hay que respetar, hay que... Un gran nadador, un gran deportista joven, en la flor de la juventud, por poco se lo lleva el río. Claro, yo digo, soy joven, sí puedo, digo, y por impresionar a los amigos, la extensión, el momento, me lanzo, pues. Yo dije, ya, yo iba a estar muerto, pero miren cómo, Dios es grande, gracias a mi familia, estaba, tantos amigos, ver, eso me dio más alegría y más ánimo, digo, tienen que estar ahí esperándome. Ahora, Dios lo está llamando desde hace rato, no allá al cielo, pero todavía no se decide y es hora, ¿no? Es verdad, eso sí, Miguelito, tienes razón. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Amigos, nos sentimos felices de verlo a Santiago Revelo, un amigo del boli, un amigo de los videos, un amigo del vecindario también, un amigo de las canchas, que por poco se nos va, pero aprendamos de las lecciones a los jóvenes, aprendamos del dolor ajeno. No esperen pasar por lo que pasó Santiago, para ser precavidos, para ser un poco sensatos, no seamos muy temerarios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Para Exprésate de Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra.